Ya estamos de regreso a la edición central de TVU Noticias y ya se lo anunciábamos, me encuentro junto al senador del MASA Alejandro Navarro para conversar de todos los temas políticos de esta semana marcada por supuesto por las primarias. Buenas noches senador. Buenas noches. Bueno, lo primero, las primarias, más de 3 millones de personas votaron lejos de cualquier pronóstico del padrón electoral que según el gobierno iba a ser solamente el 10. ¿Qué lectura le da usted? Es un senador de la zona, llegó mucha gente a votar de acá en la región del Vidovia. Creo que lo principal erradicó en que hubo la posibilidad de que los candidatos expusieran sus propuestas, eso demuestra que la ciudadanía quiere información y de frente a propuestas diferenciadas hace una opción. Creo que los debates presidenciales y particularmente el proceso que vivió después de las primarias, la gente quedó con expectativas y creo que hubo una respuesta positiva, no acompañó el clima a pesar de que era un gran temor, pero las primarias fueron una demostración de que no es que la ciudadanía esté desinteresada, hay interés. Creo que cuando hay propuestas concretas y hay diferencias que resolver, la gente decide expresarse. Fue una grata sorpresa. La presidenta Pachelet, estuvimos con ella en Santiago, la noche del triunfo, muy contenta por la votación de Echato, de Alcahuano, ahí, suerte con un concejal, Jonathan Hidalgo, que fue el jefe de la campaña de ella en Tomé. Tenía muy, muy presente este resultado y creo que fue demostrativo de que ella supera todos los márgenes de los partidos. Pachelet es mucho más que todos los partidos. En ese sentido, senador, le pregunto, porque se dan distintas lecturas. Por un lado, dicen que en realidad no votaron en Echato, en particular la cantidad de personas que deberían haber votado o en Tomé, pero lo cierto es que en zonas del borde costero de Bachelet, prácticamente arrasó, se están volando entre un 70 y un 80%. ¿Esto es producto de los resultados de la reconstrucción? ¿Cómo se le ha dado lectura o es sencillamente por la persona de Bachelet? Mira, creo que el gobierno hizo un mal diagnóstico respecto de las críticas de la campaña dirigida desde la moneda en contra de Bachelet. Porque, ¿qué ha hecho la ciudadanía? Mi opinión. Primero, evaluó que la presidenta sufrió en su gobierno, al término de su gobierno, una catástrofe natural sobre la cual ella no tenía ninguna capacidad de prevenirla y tuvo un muy corto tiempo para intentar abordarla. Creo que percibe que ella hizo todo lo que estaba a su alcance con la información que tenía. Sin embargo, la reconstrucción, el gobierno ha tenido tres años y medio y particularmente vamos para el cuarto invierno y con la gente de los campamentos. Por lo tanto, evaluó que el gobierno que podía resolver ese desastre no lo hizo ni con la rapidez, ni con la participación, ni con la calidad que esperaba. Yo creo que allí hay una respuesta negativa al proceso de reconversión que tuvo un grave problema al inicio cuando salió la ex intendenta y la ministra. Senador, usted también ha entregado, por supuesto, su cerrado apoyo a Michelle Bachelet, pero usted dijo que quería que la candidata hiciera cambios claros. Ella ya es la candidata de la nueva mayoría, usted la está apoyando. ¿Qué cambios claros usted cree que son necesarios para mantener este apoyo? A ver, el respaldo de las primarias y el que yo noto en la calle, en los sindicatos, es que efectivamente la presidenta está proponiendo cambios con educación gratuita. Para eso se requieren 23 senadores. Nueva constitución. La gente siente que esta constitución está agotada. No deja que la gente participe. Cambiar el régimen previsional. Las AFP se agotaron. Son un sistema fracasado en su objetivo de dar pensiones dignas y solo ha servido para que las grandes empresas tengan fuentes de financiamiento. Son hitos sobre los cuales la gente le ha creído a la presidenta Bachelet que va a poder hacer los cambios y nosotros lo que decimos, ella requiere un parlamento, senadores, 23 senadores para la educación gratuita. Entonces han habido compromisos que son muy sentidos por la ciudadanía y que el resto de los candidatos más bien los trató de pasar por alto. No hubo definiciones claras del resto de los candidatos sobre estos temas. ¿Usted se refiere al resto de los candidatos senadores de la nueva mayoría o de la alianza? De la alianza, porque en definitiva quien lidera la nueva mayoría es Bachelet y la confrontación de fondo era con la alianza, era con Longueira, con Alaman. En este conjunto de la nueva mayoría hay una diversidad que también es valorada por la ciudadanía. ¿Es rescatable algunas ideas de los candidatos? Velasco, por ejemplo, que es más sacial del centro. ¿Algunas partes de sus programas son necesarios rescatarlos? Mira, creo que la votación de Velasco es una votación más bien de centro-derecha. Tengo mis dudas de que haya votación a rescatar. Vamos a hacer un esfuerzo de integrar. La presidenta ha dicho aquí todos tienen cabida. Todos son necesarios para hacer estos cambios. Son cambios que se hacen con mayoría. Velasco puso una nota política económica de crítica a los partidos. Yo solo espero que él no ahora funde un partido porque todos los que se van criticando a los partidos después se dedican a construir partidos. Como usted también que fundó un partido. Yo no critiqué al partido. Yo critiqué a la coalición y llevo el Partido Socialista, aunque ha pasado cuatro años, aquí todavía en el corazón, 26 años. Armamos y construimos el único partido de izquierda en los últimos 40 años en Chile. Bueno, senador, vamos de lleno entonces a uno que es del Partido Socialista, el senador Camilo Escalona. Probablemente el martes se toma una decisión respecto de la candidatura. Este ha sido bastante crítico, no de la persona, sino de los votos que atraería él. Ampliemos ese tema y en particular, ¿se logra o no doblaje con Camilo Escalona? ¿Cuál es la propuesta que va a hacer la nueva mayoría para mantener el doblaje en la región del Bío Bío? Lo importante, por cierto, son los compromisos. Educación gratuita, 23 senadores. Cambio profundo del sistema AFP, mayoría parlamentaria. Por tanto, nueva constitución, 25 senadores. Entonces, son los temas los que nos obligan a ponernos el desafío de un doblaje, no solo en Concepción, también en Antofagasta, Serena, Puerto Montt, que son los doblajes posibles. Siento de que en la región del Bío Bío es posible doblar. Yo he dicho, necesitamos una oferta que mantenga el eje que nos ha permitido doblar. Yo he doblado tres veces como diputado y una como senador. Las cuatro elecciones he hecho doblaje y eso ha sido una alianza de centro izquierdo. Y hemos dicho que la figura de Camilo, yo tengo la convicción, es una figura nacional que yo respeto, que valoro enormemente por la trayectoria de Camilo, pero que en el ámbito de los resultados electorales no se estrecha. Claramente, una candidatura de dos socialistas, es más, el año pasado éramos presidente y vicepresidente del Senado, tiende más bien a reducir el universo electoral que ampliarlo. Lo que yo he escuchado en la calle es que la gente quiere que efectivamente doblemos, porque percibe que Bachelet requiere de mayoría parlamentaria. Pero en ese sentido, entonces, usted quiere que esta persona que haga dobla con usted sea de la democracia cristiana. A ver, yo digo, lo óptimo es tener un candidato o una candidata que amplíe el universo al cual llega el senador Alejandro Navarro, que tiene un perfil claramente de izquierda, progresista, ciudadano, y uno quisiera un candidato que abarcara a aquellas personas que, siendo de la nueva mayoría, sintiéndose dentro de la exconcertación, no están disponibles para votar por Navarro. Hay una oferta distinta. Si Camilo logra aquellos bienvenidos, y yo he dicho, no es la persona ni el nombre, es la propuesta electoral, porque en definitiva queremos una propuesta que abarque a toda la ciudadanía, a los trabajadores. En propósito de decirte que vengo de Maciza, en Cabrero, que está en una huelga defendiendo sus derechos, para defender esos derechos de los trabajadores de Maciza que pueden perder sus indemnizaciones, necesitamos mayoría. Y eso es lo que anima a la gente de pedirnos la calle. Tienen que doblar, cosa que no estaba antes. Este fenómeno se inaugura recientemente. La gente no percibía para que eran necesarios los doblajes. Dos cosas, senador. Si es Camilo Escalón, usted lo apoya, trabaja con él. Y lo otro, si no era Camilo Escalón, ¿a quién? Mira, voy a trabajar lealmente con quien la nueva mayoría decide, me acompañe en la tarea electoral. Esa es la decisión. La decisión del MAS es su candidato Alejandro Navarro. Y la decisión de nuestro partido y mía es acompañar y trabajar lealmente por quien determina la nueva mayoría. Los partidos tienen que asumir su responsabilidad. Y yo siento que si no es Camilo, tendrá que ser un demócrata cristiano. Hay un elemento que juega en contra de Camilo, que es, digamos, de la visualización que viene desde fuera. Ya Bombal, cuando la UDI lo trajo, la ciudadanía lo castigó, siendo un senador de Santiago, fundador de la UDI, aquí sacó 23%. La democracia cristiana tendrá que decidir a nivel regional, el Partido Socialista tendrá que decidir, cualquiera sea la decisión, como yo han tenido siempre en mi vida política una línea, voy a trabajar lealmente para intentar doblar y vamos a trabajar muy duro. No quiero que se le regale un senador a la derecha o una senadora. Entonces la crítica no es por la persona de Camilo Escalona, sino porque él es foráneo. A ver, Camilo representa primero un senador en ejercicio hoy día de otra región. Segundo, representa sumar un poco más de izquierda a lo que ya hay y por tanto uno hubiera preferido de que hubiera sido un candidato demócrata cristiano, yo lo he dicho, José Miguel Ortiz, que posibilitaba trabajar firme en ocho comunas urbanas donde existe... Mira, el 90% de la votación de la circuncrupción Costa está en ocho comunas urbanas. Por lo tanto es muy importante un candidato que fuera capaz de ampliar la votación allí. Pero eso ya escapa a mi voluntad y a la decisión del MAS, de la decisión política de la ECE y del Partido Socialista. Por eso le preguntaba, senador, porque veíamos gestos importantes de la familia Ortiz apoyando, reuniéndose con Camilo Escalona. ¿Qué pasó ahí, cree usted, con el diputado? ¿Prefiere continuar trabajando como diputado que ser candidato a senador? Yo le he dicho, en más de una oportunidad a José Miguel, no hay sandía escalada en elecciones ni en la política. Hay que atreverse, él tiene sus razones, yo las comprendo. Y hay, parece, un acuerdo nacional entre la democracia cristiana y el Partido Socialista. Yo lo único que lamento es que la política se sigue haciendo desde Santiago, o sea, de manera central. Porque lo que yo percibo en la región es que la democracia cristiana, si no es Ortiz, tendría candidatos. Hay candidatos también competitivos, regionales. Pero aquí hay decisiones políticas y yo las voy a respetar. No compartiéndolas, las voy a respetar. Perfecto. Entonces, dicho así, esto cierra esta conversación, senador, preguntándole lo siguiente. ¿Qué pasaría en un escenario eventual que se ha hablado de Jaqueline Barriselvergue con Andrés Alamán como candidatos? ¿Qué pasa con las opciones políticas concretas de la nueva mayoría? Mira, hay un fenómeno bastante complejo, porque resulta que hoy día la región tiene solo dos candidatos. Hoy, Barriselvergue por la derecha, Navarro por la izquierda, y no hay más. Alamán ya ha dicho que no va a ser candidato. Eso despeja un interrogante fuerte, porque Alamán le ganó a Longueira. Por lo tanto, yo creo que si él venía, amenazaba directamente la candidatura de Barriselvergue. Ya Alamán no viene. Por lo tanto, es un problema de la derecha y tendrán que resolverlo ellos. En la nueva mayoría todavía tenemos un problema. No hay un acompañante para Alejandro Navarro. Yo siempre he dicho que quiero ir junto a la nueva mayoría, no por fuera, no porque tenga temor a no salir. Porque efectivamente, en un enfrente amplio, nueva mayoría, podemos doblar. Y yo creo que incluso con el candidato que determine la nueva mayoría, podemos doblar. Fíjate que la UDI ya no existe en la provincia de Concepción, perdieron todos los municipios. Bueno, y aquí ganó André Alamán. O sea, la UDI popular se transformó en renovación popular. Senador, le queremos agradecer esto. Vamos a estar atentos a ver si lo llamamos el martes para saber si hay definición con escalón. También lo ha dicho que va a tomar una decisión. La esperamos. Muy buenas noches, Senador. Buenas noches.